Y desde El Salvador, para el mundo entero Y que te tengo enchibolados Porque no comprenden cuando los trato de vos Se hacen de los panes o serán atarantados O quizás se la pican de unos tocados ¿Será que no entienden el caliche millo? Me represento al púlpercito a lo sencillo Si juega la azulita me des galillo Y si me le suelta papá saco el chilillo El restaurante se la usa, siempre ando buscando la pupusa Un tamale, un puerto y tus ayuno se pregunta Le pone cubiertos pero no los usa Es que sigo siendo fiel a mi costumbre de decimote Así que se me calma, no se me ajolote No se me azote que no tengo giote Porque en mi frente orgullosamente cargo Por siempre a por bisote No, 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 no se me pele Yo soy guaraco, de chacalele Si, 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 bien cachimbón Soy bucatleco, de corazón No, 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 no se me pele Yo soy guaraco, de chacalele Si, 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 bien cachimbón Soy bucatleco, de corazón No, no me juzguen Soy latino, igual es usted En chorriata Como hace tiempo Los viejos con matata En carretera O a veces zapata Esa es la herencia Que me enseñó mi tata Como baila la cumbia Moviendo la canilla Pegármela a la dicha Agárrale la costilla Dale media vuelta Doblando la rabadilla Y que se agacha Y toque la chimpinilla Si ella está bonita En el oído La cuente yo Le prometo todo Las estrellas le apello Y si me permite Un beso le voy bello Al final de cuentas No importa si estoy feo Así le meto duro Como el asador Busca mi lado malo Salgo de ahuevador Acepta mi cherada Mi gente es calor Agárreme la onda Yo soy del salvaglor No, 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 no se me pele Yo soy guaraco De chacalele Si, 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 si Mi cachimbón Soy con jateleco De corazón No, 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 no se me pele Yo soy guaraco De chacalele Si, 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 si Mi cachimbón Soy con jateleco De corazón DJ No, no, es Jonah Del huachicha, huachicha Tengo un momento Tengo un momento